Siga la música en la fiesta, ay dale ron y más cerveza Me quedará esta cama de esta fiesta ¡Franquismo! ¡Que vuelve a estar! Yo tengo mi sombrero volteado, yo tengo mi sombrero volteado ¿Qué me lo trajo mi compadre? ¿Qué me lo trajo mi compadre? En mi casa lo tengo bien guardado, en mi casa lo tengo bien guardado Para que nunca se me acabe, para que nunca se me acabe No lo voy a cambiar, mi sombrero volteado ¿Me lo puedes robar? Mi sombrero volteado ¿Si salvaba a Cidad? Mi sombrero volteado ¿Lo tengo que dejar? Mi sombrero volteado Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza, se goza ¡Baila mi gaita sabrosa, se goza, se goza, se goza, se goza, se goza Viajando rumbo a Pamanta, una algarabia se armó Viajando rumbo a Pamanta, una algarabia se armó Y en medio del griterío, este coro se escuchó Y en medio del griterío, este coro se escuchó Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza Esta gaita tan sabrosa, yo la bailo de verdad Con el ritmo de los tambores y la sangre alborotada Con el ritmo de los tambores y la sangre alborotada Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza Música Vamos a bailar, vamos a gozar con el combo de Darkwing Vamos a bailar con el combo de Darkwing, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar con el combo de Darkwing Vamos a bailar con el combo de Darkwing, vamos a gozar Como lo goza Marita Hola Bueno, bueno, bueno Seguimos, continuamos entonces con la programación de aquí de la nueva onda rocolera Con Freddy Sánchez, ya estuviendo el servidor, el maestro de ceremonia Gracias a todos ustedes por estar, por permitirnos estar en la sintonía de Radio Sony Tour Llevándole a cabo pues estos minutos que nosotros le tenemos acostumbrados todas las semanas Los días viernes en esta Radio OmniLight Radio Sony Tour Así es que señoras y señoras, tenemos otra sorpresa que teníamos preparado Trayéndole una artista, una artista pues de gran renombre Una artista que nos deleitó en esos tiempos Cuando fue ese grupo, ese gran apogeo, como fue el grupo Deseo Creo que todos ustedes se acuerdan de ello Tenemos aquí a esa gran artista Anabel Reina Quien viene a deleitarnos pues en estos momentos con su presente Adelante Anabel, pues vengase por acá ¿Cómo están? Muchísimas gracias por habernos invitado En esta nueva de la tristeza Para que compartan todos los tiempos Gracias por la bruta de nosotros Por tenerte aquí pues en la radio Los tenemos acostumbrados toda la semana a presentar artistas Bueno, de mi parte yo les agradezco muchísimo Aquí el agradecimiento al jefe Como lo es el abogado Gregory Morales Él es el dueño pues de aquí de Radio Sony Tour Quienes pues, nosotros le agradecemos Por también permitirnos estar aquí en estos micrófonos Bueno Anabelita, ¿qué tenemos para hoy día? ¿Qué nos ha traído? ¿Con quién nos va a deleitar? Bueno pues vamos a empezar con un tema que se llama Quiero ser feliz Es una cumbia que la gente pues disfrute Espero que todos en casita disfruten muchísimo Bailen ahí aunque sea viendo la pantalla del teléfono O del televisor Este, en sintonía pues de aquí De este maravilloso programa Así es Anabelita El programa de aquí se llama pues La nueva onda rocolera y algo más Estoy disfrutando la nueva onda rocolera y algo más Porque algo más está aquí Así es, algo más Yo soy algo más Anabelita, gracias por compartir estos micrófonos aquí en Radio Sony Tour Sin más preámbulos pues Anabelita Bienvenida Te dejo los micrófonos son suyos Para que nos deleite con ese lindo tema Que usted nos tiene acostumbrado Gracias, muchas gracias Y cuando quiera nomás Suéltela Vamos a ver Y todos en casita A disfrutar Dice Dulce adicción Para que lo jodan Toda mi gente De todo el Ecuador Sabes que me gustas mucho Te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero Te burlas de mí Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Y aunque sé que ya te quiero solo al verte aquí Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tú no me oyes Para los bailadores Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Sí Rico Para que lo goce todo el mercado entero Sonitur 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 Muchísimas gracias por la invitación Mi querido Frank Para acá mi amigo Gregory Morales Para mi amigo DJ DJ Mauro 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 DJ Feliz Feliz me siento al mirar La claridad de la luna Feliz me siento al mirar Tus caricias una a una Y soy desdichada en ver Que tú no tienes conciencia Soy desdichada en saber Que no extrañas mi presencia Celitos 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 Tengo de ti Celitos 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 Tengo de ti Eso Y poquito a poco mi amor Poquito a poco me iré olvidando de ti De tu desamor Traicionero Y para que lo bailes Poquito a poco me alejaré Poquito a poco te olvidaré Poquito a poco me alejaré Poquito a poco te olvidaré Fuiste malo Fuiste malo y perverso conmigo Me engañaste con mi mejor amiga Cuando todo mi amor yo te daba Poquito a poco mi amor tú matabas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Poquito a poco te olvidaré A Dios le ruego A Dios le pido No volverte a ver en mi camino Porque vas a llorar poquito a poco Porque vas a sufrir poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco pagarás por tu traición Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco saldrá mi corazón Si son lágrimas de amor Que salen del corazón No digas que son por mí Porque yo te dije un día Si no me sigues vas a sufrir Porque yo te dije un día Si no me sigues vas a sufrir ¿Cómo dice? Ya nada siento en mi alma Como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas Saber que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas Saber que siento en mi corazón Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Rino Dulce adicción Bueno, bueno Buena con esos aplausos Que se merece Esta hermosa mujer como lo es Ana Bela Gracias Ana Bela Por tenernos Conectado con eso Ese mix bailable Para que lo gocen Ahora que se acercan las fiestas De fin de año Por supuesto, así es Disfrútenlo en casita Sigue la pandemia Hay que seguirnos cuidando Con mucha precaución Y con todas las medidas de bioseguridad Así es Este, Anabelita Bueno Cuéntame Que ha habido De todo ese tiempo Yo no te he visto Como he estado En la música Hace un rato Pues Cuando me presentó Este Mencionó que yo había estado En el grupo de SEO Yo ahí me inicié Yo tengo ya 20 años Que yo inicié La carrera musical Estaba muy jovencita No le voy a decir Cuántos años tenía Si te conocí Porque piensan a sumar después Pero bueno No, yo si sé Más o menos Si, si se imagina Si parezco Si parezco Oiga Si, de verdad Fue una oportunidad maravillosa Fue una catapulta Fue una vitrina En la que estuve Cuando empecé Con el grupo de SEO Estuve cerca de 10 años Luego de esto Pues inicié Mi grupo Yo tengo también Un grupo Que se llama Dulce Adicción Que por eso suena ahí Dulce Ah, adicción Es porque tengo ese grupo Y ahora por motivo De pandemia Pues Se redujeron también Personal Y hemos estado también Nosotros Por nuestro lado Presentándonos así Entonces por eso Yo también ahorita Estoy presentándome Como solista Y si Dios los permite Pues sigo de largo Como solista Por supuesto O sea Si algún día Llegas a tener Tu Para reunirse nuevamente En el grupo Que tiene adicción No hay problema Las puertas de radio Están abiertas Muchas gracias Para que vengan Con tu grupo Y nos deleites también Como nos tenemos Claro Pues por supuesto Una vez venga también Ya se pueda un poco Ya Sí, ya se puede Recibir un poquito Más de personal En las empresas En todos estos lugares Pues también Traerá el grupo ¿No? Y la gente pueda disfrutar También de una agrupación ¿Tenemos proyectos Futuros, Anabelita? Sí, ya mismo Va a sonar el tema Abrázame Que es el tema promocional Abrázame Abrázame muy fuerte Mi amor Entonces Es un tema Que es muy romántico Es muy Muy de novios Muy de amores Y pues Es para lo que justamente En la vida Pues nosotros necesitamos Por lo que vivimos Por lo que sobrevivimos Y por todo lo que hacemos Es por amor Así es, por amor Entonces Todo se hace por amor Así es Cantamos por amor Todo Todo es por amor Yo lo hago por amor al arte Usted también lo apasiona Lo veo que usted es muy apasionado Por los micrófonos Por los espacios Pero mí Lo ve Abogado 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 Usted tiene alguna pregunta Por acá Nuestra querida amiga Nuestra querida artista Muchas gracias Realmente muy agradecido Que nos visite por acá Pues Oiga tremenda artista ¿No? Como dice Una cosa es verla desde lejos Otra cosa es tenerla aquí Pues cerquita a nuestro Y para realmente nosotros Puede venir sola Con el grupo Como usted guste Siempre Siempre Aquí la estaremos esperando Con las puertas abiertas Muchas gracias De verdad Yo recibo esa invitación Pues con mucho cariño Y Dios mediante Pues también Venga con el grupo Venga también sola Me pegó otra vueltecita por aquí No hay problema No hay problema Yo misma me estoy haciendo la invitación Por aquí hay una pregunta Mi estimada Sí, dígame Soltera, casada, viuda, divorciada Recontra que casada Bueno chicos Ok La pregunta está contestada Ya vio Esos chicos que querían saber Desde el estado siguiente Ya lo saben entonces Bueno Anabelita Vamos a seguir cantando Bueno antes Tenemos unos mensajitos por allí Saludos para Láser Cuenca Quien está viéndonos Nelson Castro Y también para Luis Osvaldo Figueroa Del Peso Otro gran artista Gracias Luis Por aquí te vamos a atender Próximamente Próximamente Te vamos a atender también Sus artistas Dios mediante La próxima semana Tendremos al Gigante de la Rocola A nuestro querido Sergio Tobar Quien está ya confirmado Porque va a venir El próximo viernes Que bueno Que bueno que estén Influzando Y apoyando a los artistas Porque hoy en día Con todo esto Que hemos estado pasando Ya para dos años Este Pues El artista necesita Bastante apoyo Bastante Porque la situación Ha estado muy apretada Más que todo Para los artistas Para nosotros los artistas Hemos estado bien difícil Todo se fue reactivando Más rápido Nosotros quedamos al final Al último Al último Al final quedamos Pero bueno Dicen que Los últimos serán los primeros Y aquí vamos a ser Muy bien Muy bien Vamos a seguir entonces Escuchándonos de tu voz Con esa música Que nos tienes acostumbrados Gracias Adelante DJ Y aquí viene Mi conejito Radio Sonitur 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 Ay caramba Ay mi conejito Era tan bonito Ay caramba Subiendo la cama No quiso bajar Ay caramba Subiendo la cama No quiso bajar Ay caramba Y a la medianoche Llegó su razón Ay caramba Y a la medianoche Llegó su razón Ay caramba Ay caramba Ay caramba Y a la medianoche Desde Sonitur Ana Bella Mucho cariño Y seguimos buscándonos Hay mi conejito Era tan bonito Ay caramba Que de una soltera Se va a enamorar Ay caramba Que de una soltera Se va a enamorar Ay caramba Hay mi conejito Era tan picarón Ay caramba Rigo Y a quien le importa La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas, si a mí me importa un dedo ¿Por qué será? Si soy distinta a ellos No soy de nadie, ni tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Qué más me da? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Desde el sol duro de Cantanabela De esta tierra ya me voy De esta tierra ya me voy A esta tierra devolver Ay mi amor, ay dolor A esta tierra devolver Si Y si te vas Que te vaya bien Con un trato Si quieres marcharte Vete donde no te vean mis ojos Y si hay un nuevo amor Y si hay un nuevo amor Si te vas Me esperas dos más Y si hay un nuevo amor Vete Si te vas Me esperas dos más Pero tus caricias Pero tus caricias Fueron muy malos que ver Cuando me besabas Cuando me abrazabas Fingiendo que tú me amabas Lindo fue amarte Lindo fue creerte No lo niego No lo niego Cuando en mis brazos Siempre me decías Que en la vida Sería tu amante Cuando en mis brazos Siempre me decías Que en la vida Sería tu amante ¡Rica! Radio Sonitour Sonitour Y saludito Todas las personas Que están escribiendo Están saludando Disfrutando Desde sus casitas Fuerte esos aplausos Para el artista Invitada Que nos honra Con su presencia Aquí en la instalación De Radio Sonitour Así es Anabelita Bueno Tenemos algo Otro temita más ¿Qué más tenemos? El tema promocional Abrázame Abrázame Entonces ese tema Promocional Para Aquí dice El abogado Gregory Morales Dice Abrázame Es promocional Es promocional Creo que vamos a tener Muchos éxitos ¿Quién no le va a quedar Un abrazo A Tremendo Artista? Por supuesto ¿Quién se va a perder Un abrazo de él? Deme todo el CD La caja de los CD Que tengan Van a pedir Eso va a ser un pan caliente Rapidito Los pendrive Esperando la aceptación De todo el público Esperando que les guste Que lo bailen Lo disfruten Porque de eso depende ¿No? Así es Para nosotros La mayor satisfacción De un artista Pues es ver que la gente Disfruta con su música Así es Anabelita Nosotros tendremos Tendremos aquí pues En Radio Sony Tour Con el principal Aquí el abogado Gregory Morales Los artistas Que han venido aquí Hemos formado un grupo Y todos los artistas Que han venido Pues los que están O quieran pertenecer Al grupo Bienvenido sea Para incluirlo Al grupo de Radio Sony Tour ¡Qué bien! Bienvenidos todos A la tarde Sonny Tour Sonny Tour Sonny Tour Así es Recibe a sus artistas Con los brazos abiertos Así que ya saben Chicos, chicas Vengan a Sony Tour Aquí con mi amigo Franklin Baque Así es Y con mi amigo DJ Mauro Mauro Y con el dueño De esta prestigiosa Radio Oiga El abogado Gregory Morales Gregory Morales Oiga Con el amigo DJ El coqueto Así le dicen en el grupo El coqueto Ah, el coqueto Por algo será Que le dicen coqueto Muy importante Que nos dejen los temitas Mi querida Que nos dejen los temitas Si tiene videos Mucho mejor Para subirlo a nuestra plataforma Listo Y damos la promo Yo le mando ahí A don Franklin Para que les Los videos Ya vamos a coger su número Ahí para que venga Directa la comunicación Dele así Ya vio Ya vio Bueno Continuamos entonces Con estos Estos temitas musicales Con el tema promocional Abrázame Bueno Ya se lo sabe Suéltelo Suéltelo DJ Suéltelo Saludos para Iván Alborso Calle Luis Obando Figueroa El Pozo El Pezo Quien está en sintonía también Gracias Regresamos Con más fuerza Porque a la vela Solo hay una Con dulce Adicción Más que una pasión Y con nuestro nuevo sello Peña Fiel Producciones Puedes Ya que un avión partirá Y de pronto me dejarás Lejos que no podré ver Un rastro de tu amor Deseo que seas feliz A donde te encuentres tú Te amo Te amaré Por siempre Mi amor Abrázame Por última vez Que ya no habrá Otra oportunidad Abrázame Por última vez Que ya no habrá Otra oportunidad Abrázame 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 Muy fuerte Mi amor Porque quizás Ya no habrá Otra oportunidad Y para los hermanos A donde te encuentres A donde te encuentres tú Que ya no habrá Otra oportunidad Otra oportunidad Abrázame Por última vez Que ya no habrá Otra oportunidad Y con este rico Y con este rico Nos vamos recorriendo Que me abraza Que me abraza Que me abraza con todo su cariño Ese público te abraza Con el cariño Que usted se lo merece Y no solamente ese público También aquí en Radio Sony Tour También te brindamos ese abrazo Gracias Para que venga el día Que usted lo crea Conveniente Las puertas de Radio Sony Tour Están abiertas Y estos micrófonos también Así es que Todos ustedes Y todos los artistas Quienes están escuchándonos Y nos están viendo Pues a Radio Sony Tour Por favor Están invitados A que vengan también A exponer acá Su arte Su música Y a promocionar Sus canciones Así es Que vengan No se olviden Radio Sony Tour Tiene las puertas abiertas Para brindarle ese apoyo Al artista ecuatoriano Muchas gracias De verdad Franklin Para el director Gregory Y para mi amigo DJ Mauro De verdad Muchísimas gracias Porque Aparte que Hemos hecho pues Amistad Yo Tengo el gusto Pues de conocerles ahora Entonces Sé que va a haber Una amistad Bonita Y perdurable Para seguir Conectándonos Con todo el público Con todo lo que Nosotros amamos Porque él ama Hacer su labor Así mismo DJ Mauro Se pasa ahí En las mezclas En los dedos mágicos Y por acá Usted con el micrófono De verdad Muchísimas gracias Dios los bendiga A todos Y que tengan éxitos En cada uno De sus ámbitos Gracias A esa gran artista También con el Artístico Contamina Y Jessica Y Jessica Chilán Y Jessica Gracias pues Por que Estadístico Que esta gran artista Que el buen talento Ecuatoriano Esté aquí En los micrófonos De Radio Sonitud ¿Nos tiene otro temita? Bueno No le tengo Creo que solamente Será el tercero Si había Para hacer otro Si No hay problema No hay problema Ok Me avisa para Radio Sonitur Sonitur Ahorita hacemos Una pequeña pausa Para indicarle Ok Entonces nos vamos A comerciales Así es Listo Saludos Saludos Tenemos allí Para Vicente Irrazábal Contamos con Nuestra ciudad Darío García Gracias Darío También formaste parte Y seguirán formando parte De los micrófonos De Radio Sonitur Luis Omano Villacres Iván Alfonso Calle El Chinito de la Rocola Gracias Chino También por Quinto Y Sancho Radio Sonitur Servicio de taxi Ejecutivo Con seguridad Y confort Vamos Llama a Movitur Queño demonio ¿Y cómo nos vamos A divertir? Las mejores músicas Ya están sonando De acuerdo De acuerdo Por Sonitur Para todo evento social Disco móvil Disco móvil Sonitur Luces Cámara de humo Sonido Y las mezclas inigualables de Gregory Morales DJ Gremix El abogado De las mezclas Contáctanos 098 044 62 18 Hay noticias amigos Estamos en línea Ahí van Radio Online Sonitur Ya en vivo Maldito Ya deposita Oye Con ustedes Con ustedes Con ustedes Con ustedes Radio Radio Sonitur Sonitur Bueno Seguimos Seguimos Con Anabelita La ex integrante Seguimos Ex integrante Del grupo Deseo Ese gran grupo Con deseo Ese era el grito de guerra Decíamos Y llénate Con Deseo Deseo Así es Así es Así es Título De gusto De haberla Seguimos Antes De gusto También De felices Así mismo En la música Así que estamos Estamos ahora En estos momentos Y esperemos Continuar Así es Con la bendición De Dios Seguiremos Seguiremos Así es Bueno Entonces Seguimos Entonces Con el DJ Mauro Suéltela Para recordar Dice por ahí Que recordar Es volver a vivir Y ahora nos vamos Con este mix Cigarrito Para que lo voces Suena Si Me pide cigarrito No puedo yo nhigarte Me pide cigarrito No puedo yo nhigarte Comprendo que es un vicio Lo que quieres es tú Comprendo que es un vicio Lo que quieres es tú Porque recordar Es volver a vivir Vamos a ver Mi Ecuador entero Dice Vito es tu nombre, yo que grande te conoce Vito es tu nombre, yo que grande te conoce Y de día ni de noche, tú no dejas de fumar Y de día ni de noche, tú no dejas de fumar Y de día ni de noche, tú no dejas de fumar ¡Vamos! Así es de contagiar el ritmo Radio Acá están contagiados Son un tour, son un tour El director está bailando Vamos ahí, con ese amor de pobres Ese amor de chidos Dice por ahí que el amor no tiene interés, ¿no? Pero si viene platita, pues nadie se enoja ¡Eso! Ese amor de pobres Suena Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero y nuestro encontrar Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Y para ti mi amor Si tú me quieres como yo soy Amor de pobre te ofrezco yo Toda mi vida te adoraré Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amaré Amor de pobre te ofrezco yo Y te amaré toda la vida, mi amor Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero que no has encontrado Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida te adoraré Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero que no has encontrado Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Y si tú me quieres Si tú me quieres amor Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida te adoraré Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amaré Y te amaré Radio Rato Sony Tour Sony Tour Y para mis dos cariños Porque por ahí deben tener algunos amores con vivito Para los que tienen dos cariños Mi amigo D.D.J. Yo creí por bien hacer De que viva mejor De ti me ausente Por un tiempo no más Pero la soledad Me comenzó a afectar Por falta de calor Otro me enamoró Y esto para mis dos cariños Dice Fue mi versión no más Cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar Que iba a durar? Perdóname señor Es de fidelidad Quiero pagar mi error Con mis sufres Necios mis ojos Que aún lo miran Necia mi boca Que aún lo nombra Es mi destino Haber querido Tan por el alma A dos cariños A dos cariños A todos ellos De verdad De todo corazón No logro vernos nombre Yo sé muy bien Que tú me estás engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y ordintalmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio Como mi novio Y el cuñado Y mi hermanita Mujer con la que tuviste amores La que una vez se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando Y que tú dejes que me siga molestando Te entregué mi vida Vamos bajándole un poquito el volumen De nuestro ciego Bueno, 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 bueno Aplauso, aplauso Para la novelita Dicen por ahí que en vivo no hay nivel igual Así es De verdad De todo corazón Agradezco muchísimo Por este día Por este momento tan lindo De compartir Con todos ustedes Y con la gente que está ahorita Viendo la transmisión Así es Oiga, como coreaban los temas Acá atrás en cámara Y hasta bailaba el maestro de ceremonia Sacándome a bailar No, le digo, ¿qué pasó? No, no, ¿qué pasó? ¿Cómo bailaba el director? Oiga, estaban ahí en el mismo lugar Moviendo, moviendo, moviendo Calentando Ese es el director ¿Cómo movía allí? ¿Cómo se movía el director? Cuando le dijeron dos cariños Peor Más se movía el director Uy, de verdad Bueno, para que realmente Segundo los temas que ha hecho bailar el Ecuador Oiga, parece mentira Son temitas que gustan Siguen gustando Y seguirán Seguiremos bailando Y seguiremos bailando Así es Seguiremos bailando Ya, se ha convertido en clásicos Incluso Yo lo he escuchado en muchas fiestas Quinceañeras Bailes Fiestas patronales Nadie queda sentado Suenan mucho las músicas Del grupo Deseo Y son Ya un clásico Como le digo Son temas recordados Y temas que Él lo tiene DJ Mauro Dice Yo las pongo DJ Mauro El coqueto El coqueto Oiga, ha sido bien risueño Oigo que por ahí circula una frase Que dice que todas mienten ¿Qué opina usted? No, no creo No creen Hay excepciones Hay excepciones Ahí sí le puedo decir que hay excepciones Yo también Al menos yo soy una persona muy franca Muy sincera Y creo que por eso No he tenido muchos problemas Con las personas Porque siempre es bueno Decir las cosas de frente Y decir las cosas con franqueza Porque en realidad Muchas veces Por no decir las cosas como son Terminamos metidos En algún problemita por ahí Pero en ese sentido Sí No mientas Yo también opino igual No todos mentimos No todos mienten Por ahí hay ciertos DJs Mienten Pero no todos mentimos Bueno Así es Menos este humilde servidor Para ustedes también El maestro de ceremonia Él no miente Él siempre dice la verdad Ya Se promociona Se promociona Bien promocionado Bueno señoras y señores Tenemos algo Otro temita más Si podemos O ya estamos ¡Ah carajo! Sí Podemos seguir En vivo DJ No hay ningún inconveniente Cuando usted ya quiera Dírse Y me dice No sé Acá también Ando con Con mi guardaespaldas Así es No sé si también Tenga el tiempito Él Debo contar con Con su tiempo ¿No? Bueno hagamos unita más Ya unita más Para el público Unita más Unita más Bueno Entonces vamos a hacer Otra cancioncita más Nos va a dar La tierra feliz De la misma Que dice Dime Unita Ya está Sintonizando La mejor Saludito Saludito pues para Lourdes Salvador Radio Enlai También saludito Precisamente iba a sugerirte lo mismo Preciosa Si están enlazados Suavitud La red de radio Sonitud Luis Obando Figueroa del peso Daniel de la Paz Quien estuvimos pues la semana pasada El día domingo pues compartiendo Allá en ese bingo benéfico para Daniel de la Paz Y todos muchos artistas También para Cintia Bautista Con quien me encontré a los tiempos Allí en el bingo de Daniel de la Paz Y así muchos artistas que Que no nos veíamos hace mucho tiempo Gracias a todos ellos Y próximamente van a estar por aquí Los micrófonos de Radio Sony Tour Entonces seguimos con ustedes Ana Melita Si Con la bendición de Dios Continuamos Vamos con ese tema Mix Dinamita Dinamita Cumbia 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 Vamos a ver Y allá en casita Vamos a quete disfrutando Chicharrón, gallina y pescado Se come con los dedos pelados Sobre una hoja de divado Sentado de medio lado Chicharrón, gallina y pescado Se come con los dedos pelados Se come con los dedos pelados Sobre una hoja de divado Sentado de medio lado Así se come en la hacienda Cuando vamos de paseo Más cabrosa queda en la fiesta Cuando se come con los dedos Chicharrón, gallina y pescado Se come con los dedos pelados Sobre una hoja de divado Sentado de medio lado ¡Eso! Para que no gocen Oye, que rica cumbia Despacito Despacito Y dando la volvita Carita, carita que eres hermosa Sus murallas, su mar Carita que eres hermosa Sus murallas, su mar Y sus mujeres tan preciosas No se pueden comparar Y sus mujeres tan preciosas No se pueden comparar Chururua, chuchuara, chururua Chuchua, chururua Chuchuara, chururua Chuchuara Leyenda de historia tiene Mi bellísima ciudad Cañoneros y piratas La querían destrozar Leyenda de historia tiene Mi bellísima ciudad Cañoneros y piratas La querían destrozar Chururua, chuchuara, chururua Chuchua, chururua Chuchuara, chururua Chuchuara Chuchuara Uepa Rigo Chumbia colombiana Eso Café con ron Café, café Café, café Café con ron Café, café Café, café Café con ron Yo me quiero tomar Un café con ron Para regocijar A mi corazón Si usted quiere tomar Un café con ron Jeje Solo le da vivir Rica sensación ¿Cómo dice? Pa' los viejitos Pa' las muchachas Pa' el abuelito Pa' las peladas Pa' los llorones Y pa' el aburrido Café con ron Una niña estaba triste Porque el novio se le fue Se tomó un café con ron Hoy baila en un solo piel Una vieja renegada Ella no sabía qué hacer Se tomó un café con ron Y con un chavo se fue Pa' los viejitos Café con ron Pa' las muchachas Café con ron Pa' el abuelito Café con ron Pa' las peladas Café con ron Pa' los llorones Café con ron Y pa' el aburrido Café con ron Café con ron Café con ron Café con ron Wee, 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 ba Y noche no pude llegar aquí Y se va a respirar Entonces me puse yo a meditar, que uno bien del mundo es pa' sufrir Y me agarró la tormenta, el mal estaba picado Y me agarró la tormenta, el mal estaba picado Peligraba mi barqueta, y yo estaba en otro lado Peligraba mi barqueta, y yo estaba en otro lado Abalalla, abalalla, abalalla Pero estaba firme en la playa Abalalla, abalalla Pero estaba firme en la playa Peligraba mi barqueta, peligraba mi barqueta Igualito, igualito, vamos bajando, vamos bajando Bueno, 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 eso, bueno, rico, eso Este temita, casi con Ron, Ayala, Ayala Y el otro es, ¿cómo es? Ya me olvidé Abrázame Abrázame Este es el tema promocional Bueno, saludamos allá en la península de Santa Elena Para esa gran artista como lo es Lourdes Salvador Quien está mirando la programación de Radio Sonitur Y te digo Lourdes, los micrófonos y las puertas de Radio Sonitur Están abiertas para que venga también a deleitarnos Con su presencia y exponiendo ese buen arte que usted tiene Lourdes Salvador, muchísimas gracias Pues te esperamos acá Ya nos pondremos en contacto para ver qué día puede estar acá Qué semana, porque la verdad que este mes estamos bastante, bastante ocupaditos Porque es fin de año y creo que todos merecemos algo de diversión y también de trabajo Así es Porque si no tenemos Cusquis Este mes es bastante trajinado Trajinado y también bastante gasto, genera bastante gasto Bastante gastito, sí El mes que más se gasta Así es La ropita La cenita Los zapatos Las otras cositas Bueno, así es Entonces este mes pues tenemos bastante Esperemos pues que las próximas semanas también contaremos con otros grandes artistas Así es Que nos visitan aquí en Radio Sonitur Para Iván Alfonso Calle, el chinito de la rocola, mi hermano También te abro las puertas de acá Venga cuando usted quiera para que me acompañe aquí en los micrófonos de Radio Sonitur El chino de la rocola, Iván Alfonso Calle Bueno, también tenemos algo otro tema ¡Al carajo! Ya estamos ahí Bueno, entonces estamos despidiéndonos con la artista Anabella Reina Anabella Reina Anabella Reina Quien nos honró con la presencia hoy día Gracias Viernes 26 de noviembre Así es Bueno, esperamos entonces Anabellita En vivo Tenerte por aquí Y gracias por hacernos pues con tu presencia aquí Con traer un poco de alegría aquí a A Radio Sonitur A Radio Sonitur Y también pues a toda la gente que está en sintonía En sintonía Así es, bueno, estamos despidiéndonos Saludos Muchísimas gracias Así es, bueno, estamos despidiéndonos del programa Estamos despidiéndonos también con Anabellita Bueno, de mi parte, este humilde servidor Franklin Bach El maestro de ceremonia También pues se despide a todos ustedes Será hasta el próximo día viernes Dios mediante Bueno, yo también me despido Muchísimas gracias a Radio Sonitur Para mi amigo aquí Freddy No, perdón Franklin Se parece Franklin Bach De verdad, muchísimas gracias Con Jessica Chilán tuvimos el contacto Pues entonces Ella me indicó Y de verdad Agradecida pues por compartir Y conmigo Por tomarme en cuenta también Al director Gregory Muchísimas gracias Siempre la orden Gracias Y aquí a mi amigo DJ también DJ Mauro Una preguntita De que se nos vayan Redes, contactos Para los contratos Por favor Claro que sí Lo pueden hacer Al 0983 28 13 75 0983 28 13 75 Y en nuestras redes sociales También me encuentro como Anabella Reina En Facebook También como Tengo también Twitter Como Anabella Reina también Y me pueden escribir Pueden contactarnos Por las redes sociales En Youtube También tenemos nuestros videos Les voy a pagar los enlaces Para que los Transmita también Y de verdad De todo corazón agradecida Bueno El gusto ha sido mío Anabella Muchas gracias 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 al director Que Dios les bendiga a todos Un abrazo Hay noticias amigos Uy Estamos en línea De Aiman Radio Online Sony Tour Ya en vivo Radio Soni Tour Soni Tour